No vamos a la zona ahora porque cerca de las 6 de la mañana un auto, un Fiat, conducido por un hombre de 68 años, oyundo de General Pinto, colisionó con la parte trasera de un camión Mercedes-Benz 1518 en el kilómetro 201 de la ruta 188 entre Junín y Lincoln. Fíjense cómo quedó el auto. Como consecuencia de este siniestro vial, la persona debió ser derivada por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Doctor Rubén Miravalle de Lincoln con politraumatismos varios. Esto lo aseguraron fuentes policiales a nuestro corresponsal allí en Lincoln. En el lugar trabajó personal de salud, bomberos voluntarios y policía vial. El conductor del camión, obviamente, resultó ileso.